Desde hace dos años, el Instituto de Desarrollo de Corea, a través del KSP y el Instituto Politécnico Nacional, trabajan en un sistema de planeación tecnológica estratégica para México, siguiendo la metodología que Corea ha utilizado para orientar y potenciar exitosamente su desarrollo científico, tecnológico y económico. La visión de este país y su apuesta por el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación lo han colocado como una de las economías más grandes del mundo. Con la invaluable asesoría de los expertos coreanos, el Politécnico aprendió y aplicó la metodología coreana en un proyecto piloto para el sector transporte, un área de urgente intervención debido a sus implicaciones en la movilidad de las grandes ciudades, la economía, la seguridad y los aspectos ambientales.